Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos ya que el equipo de Chivas se enfrenta al Juárez Amigos, antes de iniciar quiero que ahora mismo dejen su buen like, denle me gusta a este video Si ustedes creen que el equipo de Chivas vencerá al Juárez Cracks, como sabemos en algunas ciudades y en algunos países este partidazo no será transmitido Así que amigos si tú no te lo quieres perder te recomiendo, te sugiero que te vayas suscribiendo a nuestro canal Y es que como sabemos en algunas ciudades este partido no va a ser transmitido Así que si tú no te quieres perder de la información más importante y relevante de este partido de Chivas Suscríbete ahora mismo a nuestro canal Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos ya que el equipo de Juárez le hace los honores al equipo de las Chivas Y reciben en cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez al equipo de Guadalajara Amigos, cabe destacar que este partido va a dar inicio a las 9 de la noche hora del centro de México Mientras que en Estados Unidos va a dar inicio a las 7 de la noche para que lo vayan apuntando y no se lo pierdan Cracks, por un lado tenemos al equipo de Guadalajara, el equipo de Chivas Como recordaremos, la jornada pasada se enfrentaron a los Diablos Rojos del Toluca En esa ocasión amigos terminaron por perder, terminaron por caer 2 a 1 y bueno También que iban, pero el día de hoy buscarán sacar los 3 puntos El equipo de Juárez por su parte, los fronterizos, vienen de ser goleados 4 a 1 por el equipo de Pachuca Así es amigos, perdieron de una forma bastante estrepitosa Pero bueno, el día de hoy buscarán hacer valer su condición de local Personalmente pienso que las Chivas podrán sacar los 3 puntos Bueno cracks, el partido entre el equipo de Chivas y el Juárez Lo podrá seguir por la señal en vivo de Amigos, este partido va por la señal de Fox Sports Y dará inicio a las 9 de la noche, hora del tiempo del centro de México Mientras que en Estados Unidos dará inicio a las 7 de la noche, hora de California Cracks, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su like Y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video